Música Si no digo lo que siento en vivo, ¿pa' qué respiro? Si no te doy lo mejor de mí, no tendré alivio Baby, acércate que tengo frío Solo una oportunidad te pido, sabes que nadie confío Si no te digo lo que siento en vivo, ¿pa' qué respiro? Si no te doy lo mejor de mí, no tendré alivio Baby, acércate que tengo frío Solo una oportunidad te pido, sabes que nadie confío Sería feliz si cumples mi deseo de estar por siempre conmigo Suelto un suspiro, pienso en cuánto te admiro Cada momento más me inspiro Un recuerdo más y sonrío Veo algo diferente en ti Diablos me tienes así que te escribo Otros dirán que es un delirio mío Que el amor que siento me ha consumido Que no sé si estoy maldecido o bendecido Solo sé que mucho he sufrido Experiencia he adquirido Por eso no compito Pero por ella me derrito Intento que salga perfecto No me daré por vencido En este track te dejo Mi corazón completo Por más que no sea tu rapero favorito Pronto seré cotizado Y no será por la calidad del sonido O un delito Por más que no sea tu rapero favorito Pronto seré cotizado Y no será por la calidad del sonido O un delito O un delito O un delito La arra la alana Y no será por la calidad del sonido O un delito La arra la alana Y no será por la calidad del sonido O un delito O un delito